Gracias, Betito, gracias, Ailín. ¡Qué show, Grupeo! El programa número uno de Hermosillo para el mundo, así seña. Te encontré abandonado en el suelo y olvidado del reino de Dios. Yo viajaba en mi trono de reina Baje la escalera y te levanté Te llené de tesoros y besos Pero tú me pagaste muy mal Ya lo dijo muy bien José Alfredo Que los hombres al cielo no saben mirar Pero mírame, 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 mírame Yo ya me vié a rodillas de frateada, reina Que tu lugar siempre ha sido la tierra Que fue un error elevarte ante mí Pero mírame, 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 mírame Y ponte de pie Que este amor no sea cualquiera Que te me vas a bajar la escalera Y no intentes volverla a subir Sé muy bien que la culpa fue mía Por hacerte en mi trono un lugar Pero no cabe duda que es cierto Que el suelo y el cielo no se han de juntar Ay, pero mírame, 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 mírame Y óyeme bien Ay, a rodillas de frateada, reina Que tu lugar siempre ha sido la tierra Que fue un error elevarte ante mí Pero mírame, 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 mírame Y ponte de pie Que este amor no sea cualquiera Que te me vas a bajar la escalera Y no intentes volverlo a subir Ya no intentes volverla a subir No, ya no intentes volverla a subir Gracias Nuestro invitado